¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de lo cadena. ¡Come! ¡Tiempo de juego! Hoy, ¿hasta qué hora? La una de la madrugada, si no hay programa. Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de juego!